Un saludo muy afectuoso para todo el equipo de Entre Nos y para todas las amigas y los amigos que en esta ocasión nos están viendo. En esta cápsula informativa vamos a hablar de un tema muy bonito, la comunicación asertiva. Hay una diferencia muy importante entre lo que es la comunicación y el lenguaje y lo que son los códigos. La mayoría de los animales o muchos de los animales tienen códigos para comunicarse. Pero en la gran sabiduría de Dios, Él nos dejó el lenguaje a los seres humanos. Él nos dejó la comunicación a los seres humanos para que nosotros la sepamos aprovechar. Pero muchísimas veces usamos la comunicación para destrucción y no para bien. Entonces vamos a aprender qué es la comunicación asertiva. Comunicar asertivamente es decir lo que tengo que decir a la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta, en el tono de voz correcto y teniendo muy claro las ideas. Eso es comunicación asertiva. Es decir, con claridad lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pero la comunicación asertiva hace a un lado las emociones y los sentimientos para poder comunicar. ¿Qué significa esto? Que una persona puede estar muy, muy, muy enojada con otra persona. Pero si lo que le da cabida es a la ira, a la frustración, al enojo cuando comunica, no va a comunicar correctamente lo que necesitaba decir. En este caso esperamos un momento que nos pase el enojo o la tristeza o el llanto desbordado. ¿Cuántas veces queremos decir algo y es el dolor el que asoma en lugar de la razón y la cordura? Se vale tener emociones y sentimientos. Dios las puso en nosotros, pero a la hora de comunicarnos es muy importante saber controlar las emociones y los sentimientos para que la otra persona entienda realmente qué es lo que está pasando dentro de mi corazón. La mayoría de las veces nosotros herimos, golpeamos y lastimamos porque no sabemos claramente qué es lo que le está pasando a nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro papá, nuestra pareja, nuestro jefe. Si nosotros aprendemos a comunicarnos de la manera correcta, vamos a lograr un gran cambio en esta sociedad. ¿Qué otra cosa es muy importante? Cuando yo tengo que comunicar algo, debo decírselo a la persona correcta. Cuando yo no le comunico a la persona correcta la información, yo estoy haciendo un chisme, yo estoy haciendo una divulgación equivocada. ¿Por qué? Porque yo podría estar comunicando una información que no le corresponde a esa persona. En su efecto, esa persona pasará esa información a alguien más y a alguien más. Y cuando nos demos cuenta, ya hemos herido el corazón de alguien. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La comunicación asertiva nos sirve para tener guardado nuestro corazón. Y si guardamos nuestro corazón, vamos a tener vida dentro de él en lugar de amargura. Hagamos una campaña. Seamos asertivos. Parte de ser asertivo es aprender a pedir perdón. El perdón es la llave que abre todas las puertas. Los invito a ser asertivos. Los invito a pedir perdón. Los invito a entrar en un tema de humildad. Eso nos hará mejores personas a todos. Que Dios les bendiga y espero verlos en una próxima cápsula informativa. Que Dios les bendiga y espero verlos en una próxima cápsula.